Fernando Amate, cronista municipal, pues con mucho gusto para seguir comentándole a los amigos, estamos en el NEPATRIO, septiembre, y si bien debido a la pandemia hemos tenido que limitar las actividades evitando donde hubiera mucha gente, esto no quiere decir que hayamos sido omisos, al contrario, los pocos eventos tienen la solemnidad y tienen la importancia que merecen. Han transcurrido ya varios y nos quedan básicamente dos, nos queda un aniversario más de la promulgación, de la consumación de la independencia, de entrada de la crisis de Trigalante a la Ciudad de México, después de los largos años de lucha independentista, y tenemos también el aniversario de nacimiento del siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, está por cumplir un aniversario más de su nacimiento y es un personaje clave para la segunda etapa de la independencia. Estos eventos se van a llevar a cabo en la Calzada Independencia, al pie de la que fue la primer columna que se erigió precisamente en honor a la incertidumbre. Está经ucionó clave para la